Continuamos en La Tremenda con Héctor Polo 15 minutos antes de la hora para aquellos que nos siguen a través de www.notivision.tv 15 minutos antes de la una y continuamos con el mismo Secretario de Trabajo y Previsión Social, Renato Sandoval que nos está hablando en relación, dando cuenta acerca de estos programas que está implementando el propio gobierno del Estado en materia laboral. Refugio. Antes de irnos al corte y antes de la llamada telefónica, hablábamos un poquito acerca de la implementación de las famosas ferias del empleo. ¿Cuántas han realizado hasta el momento y cuál ha sido el resultado, Renato? También por instrucción del gobernador fue un tema prioritario en la Registro Social del Empleo desde que empezamos en el 2008 y por primera vez tuvimos ferias en cada uno de los municipios. Tanto en el 2008 como en el 2009. En el 2008 hubo una muy buena oferta, traíamos un promedio de contratación de quien asistía a una feria del empleo en la feria o después de la feria porque es importante señalar que todo el que va a una feria de empleo tomamos sus generales y después le damos seguimiento. Entonces si ese día no encontró lo que estaba buscando, bueno ya después le decimos ya salió la oportunidad de empleo, ven para que te contrates. Traíamos un promedio del 70% contra el 45% que era la media nacional. El año pasado batallamos mucho para llegar a la mitad del 50% por la situación de la economía y tuvimos ferias en las que no estábamos tampoco muy satisfechos con la oferta que estábamos dando porque implicaba mucho lo que era ventas. Entonces ¿cómo vendes cuando la misma economía está deprimida? No te permite comprar para empezar. Se complica. Pero el día de ayer tuvimos nuestra primera feria en Mexicali en el que anteriormente habíamos estado platicando nosotros y advirtiendo que desde el último trimestre del año pasado empezamos a ver una mejoría en la economía. Este primer trimestre del año lo estamos notando muy muy claramente y el día de ayer en la primera feria en Mexicali fue un ejemplo claro de eso. Tuvimos en piso 1.854 vacantes que es la mayor cantidad que hemos tenido en Mexicali. Ahí en el piso vacantes con nombre y apellido que quiere decir que tenían seguro social, que tenían Infonavit, que tienen aguinaldo, reparto de utilidades. Esas son las vacantes que nosotros queremos presentar en las ferias de empleo porque implica el trabajo para una persona pero la seguridad social para la familia. Entonces tuvimos una feria muy exitosa porque aparte tuvimos por otro lado sin contabilizarlas en estos números lo que eran los de ventas. Es decir, Afores o los distintos tipos de ventas de productos que la gente también se ayuda para salir adelante. Entonces, y lo curioso es que tuvimos alrededor de 1.500 solicitantes. Porque hubo más oferta que demanda. Hubo más oferta que demanda. De esta oferta, ¿cuál fue el, vamos a decir, el grueso de la oferta? Estamos hablando de la área productiva, servicios, ¿cómo estuvo? La mayor cantidad de oferta fue hacia obreros, que es la parte que se está recuperando más aceleradamente, lo que es la manufactura, que obedece a un mercado contiguo que tenemos de California que está empezando a comprar. Pero algo muy importante que tuvimos en la feria de ayer, tuvimos, yo conté alrededor de 35 ingenieros en sistemas, en diseño eléctrico, mecánicos. Entonces, tuvimos gerentes, tuvimos licenciados con maestría, que eran las vacantes que se están solicitando. Es decir, no era pobre la oferta, era muy buena, con un muy buen nivel de ingreso. Que obedece a lo que está ocurriendo en Baja California. Renato, yo diría, bueno, pero apareció por ahí en un periódico a nivel nacional, que Baja California era de los estados en donde había más desempleo. Entonces, ¿qué tanto? Bueno, yo recuerdo que el año pasado se hablaba de que Baja California era de los estados que menos desempleo tenía. Y ahora, ¿por qué esta noticia? También es algo que ocurre cíclicamente con las crisis en México, que ha ocurrido con todas las anteriores crisis. La diferencia de esta crisis, pues que nadie la conocía, que fue una crisis que nos llegó de afuera, que no fue una crisis por los desajuntes internos del país como ocurría regularmente. Y ocurrió lo mismo que ocurre siempre. Nosotros traíamos a finales del 2007 y principios del 2008 la tasa de desempleo abierto más bajo del país. Ocurría porque teníamos muchas vacantes. Y de repente se nos empezó a ir hacia arriba, pero Chiapas, Guerrero, Oaxaca, todos ellos empezaron a achicar y obedece a que no a que haya mucho empleo allá, sino que empiezan a migrar, empiezan a venirse a la frontera, a buscar una oportunidad. Mira, Baja California está construida en su inmensa mayoría por migrantes, hijos de migrantes, que en un momento dado, en una crisis, fueron a buscar una mejor oportunidad para ellos y para sus familias. Y esta crisis no ha sido distinta. Empiezan a venir hacia el norte, particularmente a nuestro estado, a buscar una mejor oportunidad para ellos y para sus familias. Entonces, a eso obedece. Sin embargo, también hay que hacer notar que en el último mes, la encuesta nacional de ocupación y empleo nos baja .9, es casi un punto en la tasa de desempleo, que puede parecer poco, pero es muy relevante en un momento en el que estamos saliendo de la crisis y lo vemos reflejado de esa manera. Bueno, estas cifras que menciona Refugio Valenzuela, ¿de dónde se toman? ¿Se toman de esta encuesta? ¿Cuál es la fuente? ¿Estamos hablando exclusivamente del Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿O ha implementado en la misma Secretaría de Trabajo algún esquema donde pueda decir, bueno, estos no están asegurados, pero de alguna manera hay una fuente laboral ahí? Nosotros hemos tomado como base ya de referencia la encuesta nacional de ocupación y empleo que la saca del INEGI, es una nacional de geografía y historia, y estadística, perdón. Cambio, en el que cuando el Seguro Social cambia su forma de medir, antes el Seguro Social aglutinaba a los beneficiarios, a los cotizantes y a los asegurados, en una sola bolsa, y en el 2008 cambia, y hay un bajón muy importante en los números del Seguro Social, que fue cuando empezó la gente a una guerra de cifras. Entonces nosotros nos fuimos, así es tan cuesta de la nueva, porque ellos cuentan los ocupados. Porque el Seguro Social cuenta lo que está en el Seguro Social. Los asegurados. Los asegurados, y no cuenta los que están en el Seguro Popular, no cuenta los que están en algún otro, en ISTE-Cali, en ISTE, en todas las otras maneras de asegurados. Entonces eso confunde, entonces nos fuimos nada mejor a ver INEGI, ¿cuántos de la población económicamente activa está ocupada, está trabajando? Y ahí poder nosotros tomar una referencia y ver ya el pulso más correcto de la actividad en el Estado. Muy bien, secretario. Estamos ya prácticamente cinco minutos antes de que finalice nuestro programa. Me gustaría hacer, posteriormente, que tú hicieras alguna observación. La ocupación, fuera de empresas, la ocupación, el autoempleo, ¿qué tanto ha crecido en Baja California? Es una actividad que se ha fortalecido mucho. Nosotros, finalmente, estamos igual que cualquier país del mundo. O sea, no son las grandes empresas las que dan la mayor cantidad de empleo. Son los micros y los medianos negocios los que dan el 80% de empleo en cualquier país. En Alemania, en Estados Unidos, en Austria, en cualquier parte. Y aquí ha ocurrido precisamente lo mismo, Baja California. Si nosotros vemos las curvas por rubro de empleo, vemos que la única que se mantuvo con un poquito la alza fue la de la micro y mediana empresa. Lo que fue la maquilla se fue para abajo, lo que fue la construcción se fue para abajo, que eran los grandes empleadores, como los teníamos conceptualizados. Pero esta parte de la micro y mediana, que son a quienes estamos dirigiendo un esfuerzo muy importante este año, porque estamos haciendo un esfuerzo transversal, todos los que estamos en el tema económico, SEDECO, CFOA, el trabajo, turismo, todos estamos poniendo nuestras bolsas en una sola carpeta. Es como un menú de un restaurante en el que la gente pueda acceder a cualquier de los programas dirigidos precisamente a ese grueso de la población, los micros y los medianos.